Recoge otra vez un hino, dio para el Colo Ramírez, al medio para el Torito, el Torito para Ocampo, dominó Braino Campo, peligro, ataco Ocampo, preparó, tiró, pegó en el palo, arrebató, está... ¡Ey! 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 El de Nacional Otormín. Otormín aprovechó que el caño, después del remate furibundo de Braino Campo, impactó en la espalda del arquero Corujo. Y en última instancia entró Carvallo para empujar y decretar el tanto de apertura para Nacional. Felipe Carvallo entró tirando corto y anota el tanto de apertura. Nacional a los 44 minutos, anota el gol con Felipe Carvallo, Nacional 1. Rentista 0, bombazo de Ocampo y gol de Carvallo para el tricolor. Termina Ocampo siendo la figura del primer tiempo, con tres recortes de afuera hacia adentro y remates de derecha hizo lo más peligroso para Nacional. Esta vez el palo le devolvió la oportunidad a Nacional de convertir y Carvallo, que había invadido el área, sorprendió para colocarla en el arco. La pelota dio en la espalda del arquero, gana Nacional 1 a 0 porque Ocampo patea el arco. Parecía que Ocampo estaba ganando la pulseada con los caños. Una en el horizontal, otra en el caño izquierdo y Carvallo marca el tanto de apertura. Que es man, es que es man. Corro se dio para Monseglio, ataca bien. Tenetión, el de Nacinael Monseglio. Monseglio, la asistencia fue del arquero Rocher. Anda a nivel central, tuvo campo abierto para avanzar y avanzó nomás. Preparó, apuntó, tiró y adentro. Monseglio consigue los 22 minutos de juego. Su primer gol oficial, en partido oficial, con el Club Nacional de Fútbol en esta primera división. Monseglio, autor del tanto. Nacional 2, rentista 0. Monseglio, tanto hablaron bien de este pibe que responde con goles. Allí está el segundo, gana Nacional por 2 a 0. Apareció Monseglio, parecía un 10, con el pecho erguido, la cabecita levantada. Miró el arco de frente y de zurda, pateó al lugar, justo al pie de apoyo del arquero que no pudo reaccionar. Con la calidad de un experiente, Monseglio lo hizo sencillo. Espigado, alto, habilidoso y de buen remate. Marca el segundo para el tricolor. Que es man, es que es man. Robó Nacional por Monseglio, dio para Ocampo, preparó a punto, tiró el de Nacional Ocampo. Ocampo buscó en el andarivel central, tiró dos veces o tres en el primer tiempo y le fue esquivo el tanto. Pero ahora Ocampo se llenó con el pie derecho, la pelota la involucró en el arco del conjunto de rentistas, decretando Nacional, para mí el gol del Liki Liki Nacional 3, rentista 0. Ocampo que lo buscó y lo encontró Nacional, consiguió el tercer tanto y liquidó el pleito. Premio para el mejor jugador de la cancha, el que más quiso, el que más hizo por el partido. Habrá que patear de afuera del área. Pateó Ocampo, lo perforó al arquero, cerró la cuenta, lo liquida Nacional. El que abrió la puerta para ganar el partido, la cierra ahora con el tercer gol, Liki Liki. Santiago Ramírez rearma el juego, toca para Monseglio, que es la manija de este equipo tricolor. De Monseglio para el colito chico, levantó para el colo. Ramírez, dominó, gol en contra, gol en contra, gol en contra. Acaba anotar en propia meta Germán Gabriel, el cuarto tanto del conjunto de rentistas. Una pelota envenenada. Había hecho un zapito con el balón, el colo Ramírez la quiso sacar Germán Gabriel y en propia meta le da el cuarto tanto a Nacional, Nacional 4, rentista 0. Allí anota el equipo tricolor, el cuarto gol en el partido. A veces la suerte está de tu lado. No le había podido controlar el colo Ramírez. El cierre venía bien, le rebota la pelota al defensa. Termina en el anco de rentistas. La puerta se abrió para Nacional con 4 goles. Cargó la pelota allí el colo Ramírez cuando se aprontaba para definir. Tuvo la no fortuna Gabriel y se la mete en su propio arco. ¡Qué es, manes, qué es, man!